La Iglesia de la Universidad de San Cervé San Cervé conserva un excepcional patrimonio de la Edad Media. Nos encontramos en el claustro de su Iglesia Abacial, que forma parte de los caminos de Santiago y, por tanto, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La antigua ciudad medieval de San Cervé debe su reputación a su majestuoso complejo abacial, fundado a finales del siglo X, del que se ha conservado el claustro y la Iglesia que se erigen como testimonio de la riqueza del románico de la ciudad. La Iglesia de la Abadía de San Cervé, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, posee uno de los ábsides más hermosos de las Landas, con siete ábsides escalonados y es el único ejemplo con esta característica de Francia. El interior de la Abadía es rico en elementos notables, como el tímpano norte y las columnas de mármol del coro y el transepto que provienen de un palacio romano. Pero si hay algo que destaca por encima de todo en la Iglesia de la Abadía de San Cervé, son sus 150 capiteles tallados, 77 de los cuales son galoromanos y románicos. Verás numerosos capiteles policromados con decoración de leones que datan del siglo XI. Una particularidad de esta abadía es que los leones parecen sonreír, mientras que las aves muestran un semblante feroz. Los capiteles corintios se mezclan con capiteles de figuras y capiteles históricos que tenían la función de enseñar los evangelios, como el capitel de Herodes, uno de los más bellos de la Iglesia Bacial, que se encuentra en la entrada principal a la derecha. Y los capiteles de Daniel es un tema bíblico que está representado en varios capiteles de la Iglesia Bacial. También visitamos el Convento de los Jacobinos, fundado en el siglo XIII. Su claustro, aunque más modesto que el de la Catedral, fue fundado en 1280 por los dominicos. La sala capitular y el refectorio albergan un pequeño museo que aborda la historia de San Cervé como antigua capital de Gascuña. El restaurante L'Arc de Mez de San Cervé es una invitación a un viaje culinario inolvidable. El chef Nicolas Ford, apasionado por los productos frescos y locales, ofrece a sus comensales una cocina creativa y sabrosa a precios asequibles. Su carta cambia según las estaciones para ofrecerte una experiencia gastronómica siempre renovada.